el tema del signo de puntuación definitivamente es otro temita que en lenguaje, en la parte ortográfica siempre viene, ya, son temas o sea, todo lo que es la, vuelvo a repetir, todo lo que es la parte ortográfica del signo mejor dicho, de nuestro lenguaje siempre es pregunta clásica pregunta tipo de examen de admisión, o sea, no hay pierde, o sea, no pierdes tu tiempo repasando ortografía ortografía siempre te va a venir mínimo una pregunta, pero de acá sacan una, algo tienen que sacar siempre sacan de ortografía y más aún en los ordinarios ya, en los ordinarios siempre ponen, profesor, y en se preunsa no, antes si era fija, o sea, siempre en el primer examen, cuando antes se preunsa era dos exámenes, en el primero sí o sí era fija que iba a venir ortografía o sea, eso no hay que dudarlo ahora lo han variado, pero se han revisado por ejemplo, el primer se preunsa si no me equivoco, vino también de lo que era uso mayúsculas, minúsculas o sea, viene ortografía, siempre viene es fácil, ya eso ya no hay que dudarlo ahora, si nosotros trabajamos signos de puntuación, primero lo que tenemos que saber es lo siguiente mira, 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 mira tienes cuatro oraciones si tú las miras son iguales pero ahora mira lo que voy a hacer ahora, yo te pregunto el de haber colocado esta coma hace que esta oración y esta oración primera oración y segunda oración sean lo mismo será lo mismo por ejemplo Anaí no no, ya cambió el significado sí o no y qué he hecho para cambiar el significado solo ponerle esta marca llamada coma ahora, si yo hago esto también cambia el significado si yo hago esto también cambia profesora o sea, qué quiere decirles con eso que mira los signos de puntuación son tan importantes que el hecho de haberlos utilizado hace que cambie toda la oración cambia toda la oración esta es una oración que te interroga esta es la que te exclama aquí digo, no se lo dijo aquí dice, no se lo dijo es decir, acá no le ha dicho nada aquí sí le ha dicho algo profesora cambia todo los signos de punto son extremadamente importantes no hay duda que si tú no sabes utilizar por ejemplo voy a voy a tratarte estas diapositivas yo tengo diapositivas especiales diapositivas para lo que son cuando tengo que enseñar con diapositivas para correr por ejemplo yo te soy honesto yo tengo diapositivas para pre universitario yo tengo diapositivas para colegio tengo diapositivas para lo que es universitarios ya son tres diferentes maneras de enseñar y primaria ni me digas tengo también mis diapositivas súper animaditas para niños si alguien tiene niños me lo mandan nomás con confianza tengo distintas maneras de enseñar ahora en el caso de estas diapositivas te digo que son casi casi completas casi casi completas es decir que aquí vas a encontrar este hasta datos que no te dice cualquier docente pero te va a servir cuando estés en la universidad porque ingresas al toque te van a decir seas ingeniería biomédica esto siempre te van a decir ya escriba un ensayo monografía pucha proyecto de investigación acabas este tu tesina tu tesis entonces sí o sí necesitas estapar tu ortografía ahora hay gente y te puedo mostrar mi celular pero no les estoy contestando que me están escribiendo profesora como ya estamos ya acabaron fin de año 2020 profesora nos puede ayudar para lo que es clases para redacción esto implica redacción ortografía así que mejor apréndelo ahora para que después no me estés contratando aunque si quieres buscarme no hay ningún problema también acepto pero cuando tengo tiempo entonces los signos de puntuación son extremadamente importantes extrem mira mira cómo cambia mira cómo cambia el significado vamos rápido aquí a ver vamos a jugarte con quiero jugar Anaí voy a jugar contigo Anaí pregunta ¿dónde le falta coma a esta oración? solo tú Anaí solita y después tú vas a contestarme lo mismo Emerson lee la oración y dime dónde le falta coma la oración dice si el hombre supiera el valor que tiene la mujer se arrastraría en su búsqueda ¿dónde tendría que ir la coma? la pausa a este querida Anaí ¿dónde tú? si el día del examen te vienes en el siguiente enunciado se tiene que hacer uso de un signo de puntuación ¿cuál es? yo ya te estoy diciendo que es una coma ¿dónde le pondrías coma Anaí? ¿en este? ¿en este? no, no, no tranquila, tranquila léelo y tú dime profesora después de esta palabra antes de esta palabra y te escucho tranquila tú también ve haciéndolo eso Emerson porque también te voy a preguntar a ti si no me supiera el valor que tiene la mujer después de mujer después de mujer ya vamos esperen Emerson ¿tú estás de acuerdo? sí también verdad ya también Emerson acabo de demostrar acabo de hacer algo mira no se da cuenta pero acabo de demostrar las mujeres son que las mujeres son lo máximo caracho y no eres el único que ha caído de Emerson por los padres que se han caído aquí claro ¿por qué profesora? no le entiendo no le entiendo mira, mira, mira y yo también estoy a favor de esa coma Karina está a favor de esa coma te lo digo desde allá estoy a favor de esa coma y tú dirás pero ¿por qué profesora? ¿está bien? sí obviamente si estoy a favor es que está bien la oración dice así si el hombre supiera el valor que tiene la mujer se arrastraría en su búsqueda ¿quién es el arrastrado en esta oración, chicos? ¿quién es el arrastrado? ¿el balón? ¿el hombre o la mujer? ¿quién es el arrastrado? ¿el balón o la mujer? saquen el contexto ¿entienden el texto? ¿quién es el arrastrado? ¿el balón o la mujer? ¿quién se arrastra? ¿están ahí? Emerson ¿quién se está arrastrando en la oración? esa es comprensión de textos ¿ah? el hombre el hombre como siempre arrastrado ¿ya? me van a disculpar los varones ¿ya? disculpa Sergio disculpa Emerson pero en esta oración si uno lo lee dice que si el hombre supiera el valor que tiene la mujer se arrastraría en su es decir el hombre al saber el bandón lo importante que somos nosotras las mujeres ese varoncito pues se arrastra como la gran mayoría de veces no sé si de otra vez si no pasa que si no pasa que si no hay atrás están ahora mira si si nuestro querido Emerson hubiera prestado más atención a la oración nos hubiera volteado el plátano ahí segura profesora si si te lo demuestro mira 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 aquí si el hombre supiera el valor que tiene la mujer se arrastra es la misma oración pero si Emerson así como muchos parecitos que en su momento quisieron hacer esta oración y la mayoría por decir un 99.9% me puso la coma después de mi ¿verdad? ellos hubieran puesto la coma en otro lado te apuesto que nos volteaban el plato así profesora sí ¿dónde? a ver chicos ¿dónde creen que hubiera puesto la coma y se voltea la oración? ya no está a favor de las mujeres estaría a favor de los varones ahí analízala después de tiene otra coma ahí excelente mira si aquí nosotros le hubiéramos puesto la comita después de tiene aquí 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 la oración me hubiera dicho así si el hombre supiera el valor que tiene la mujer se arrastraría en su búsqueda ¿has visto hijito? dice si el hombre supiera el valor que tiene la mujer es la que se arrastraría profesora ¿está a favor de ser como usted? obviamente obviamente creo que no no ¿verdad? entonces a su pucha hasta mi caricatura ya está mostrando mis arrugas miércoles ya está vamos entonces dice así si el hombre supiera el valor que tiene la mujer se arrastraía ¿cómo cambia el significado? una simple marquita en este caso llamado signo de puntuación cambia todo usar bien los signos de puntuación es fundamental yo por ejemplo cuando a veces escribo ya y tengo tiempo yo de verdad soy muy detallista te pongo mayúscula con mi ya sabes todo cuando estoy apurada pucha aparte de los celulares porque a veces yo manejo dos celulares y ahí este todavía tiene doble chip me escriben pucha estoy ahí y escribo pucha estoy rezando que cuando se me come un puntito una comida una comida estoy rezando que la otra persona no lo haya leído no le parezcan las dos palomitas porque si aparece ya no se puede borrar pues si lo lees ya no se puede borrar ya a veces me ha pasado varias veces que el escritor se me ha pasado una u por una a al teclado así que hay que tener mucho cuidado en eso ya y con esto te quiero demostrar que los signos de puntuación son extremadamente importantes eso es lo que quiero que se te lo primero que quiero que te lleves de aquí no hay signo de puntuación que no es importante todos son importantes porque uno solo puede cambiar todo tu significado de tu oración ahora sigamos avanzando ya mira eso es lo importante que son los signos de puntuación te lo dije rápido simplemente son marquitas son marquitas que tú haces en un texto ya son marcas que yo hago en un texto esos son los signos de puntuación profesora ¿cuál es la importancia de los signos de puntuación? por ejemplo esto viene una vez en ordinario esa fue la pregunta de examen ordinario reciente profesora no si esa fue bien antigüita te estoy hablando fue del 2000 2002 en esa época que ni siquiera yo era postulante ya está en el colegio ah dice ¿cuál es la importancia de los signos de puntuación? tiene tres aspectos importantes fisiológico lógico estético fisiológico llevas el curso por ejemplo de biología en biología y anatomía en anatomía hablan por ejemplo del aparato respiratorio y hablan de los pulmones y tú sabes que tus pulmones tienen una capacidad solo aguantan una determinada cantidad de aire ¿ya? ahora ¿para qué son importantes desde el punto de vista fisiológico nuestros signos de puntuación? ya que en el momento que uno está leyendo uno no puede leer de correr un texto porque ahora no se puede no se puede ¿por qué? porque en algún momento el aire se te va a acabar y tú vas a tus pulmones tu organismo va a pedir aire para que tomes el aire necesitas los signos de puntuación porque hay muchos signos que son de pausa de la coma el punto el punto el punto los puntos los puntos suspensivos te detienes y tomas airecito y continúas tu lectura por eso son muy importantes lógico porque acabamos de ver que cambia el significado le dan sentido a nuestros textos cambias un signo cambia todo el significado estético obviamente es bonito ver un textito con comiditas con puntito con su comita los dos puntitos son la belleza nuestros textos los signos de puntuación por eso desde el punto de vista estético eso vino una vez en una pregunta en la parte teórica en verdad y falsa ya se habla del año 2000 pero siempre es bueno reiterarlo y para que tú también no te olvides de la importancia ahora lo que viene a continuación ustedes que están por ejemplo en la academia ¿verdad? supongo que esos profesorcitos cuando han estado en el curso de lenguaje hablando de signos de puntuación les han dicho que tú sabes que todo lo que nosotros estudiamos de la parte ortográfica de la parte de la gramática nos basamos en lo que nos dice la Real Academia de Lengua Española porque ellos son los que plantean las reglas para todos aquellos países que hablen el español ¿ya? y nosotros hablamos un tipo de español que nuestro en nuestra constitución política del Perú en el artículo número 48 la última constitución fue del año 93 ahí nos habla sobre el idioma y nos dice que nuestro idioma es el castellano claro obviamente una gran diferencia entre el español y el castellano como tal a pesar de que la misma la misma RAE dice que español es sinónimo del castellano pero tú lo puedes utilizar nosotros hemos decidido el peruano ha decidido llamar castellano ¿por qué? porque obviamente hay una gran diferencia entre los de ellos y nosotros es que ellos son nosotros nosotros somos en recontraceseístas todo suena como la Z que ellos hacen marcar bien su Z intervental con ética y fonología es el sistema Z Z sacan la lengua entre los dientes nosotros no lo hacemos pero el zorro ellos dicen allá nosotros zorro somos recontraceseístas ellos de allá este en ningún momento plantean una clasificación de signos de puntuación no hay clases de signos de puntuación pregúntales si quieres a tu docente pero lo que sí hay es que mediante una convención que es una convención una reunión de algunos de muchos lingüistas mejor dicho se ha llegado a un acuerdo a entre comillas crear una clasificación que no está aceptada por la RAE pero en donde se dice que los signos de puntuación se pueden dividir en dos clases los de pausa y los auxiliares obviamente pausa ¿por qué? porque son los que tú vas a mirar y te vas a detener un momentito para poder respirar como es la comita el punto y coma el punto los dos puntos y los puntos sub adhesivos y en el caso por ejemplo de los auxiliares son los que van a como dice el nombre son los que van a ayudar a complementar el significado de pronunciado muchos de ellos dan la entonación como los interrogación o desclamación otros son los paréntesis el asterisco la barra los corchetes las dieres y las comillas el guión bajo el guión a la raya también está y hay infinidad de signos de puntuación auxiliar obviamente tú que te vas a presentar a la la chunza digo a la unza ya en tu caso lo que más tiene es estos signos de puntuación de pausa ya esos son los que si o si te van a venir bastante ya por eso el número de auxiliares si viene ya pero con menores o sea no son preguntas que te vienen seguido más te vienen desde arriba y si todavía me quieres decir profesora de esos cinco cuál viene más ya pues sabes coma pucha es clásica pregunta de examen la comita ya los demás vienen sí pero no con mucha frecuencia no con mucha frecuencia te aviso ya donde toman esto bastante en la católica aunque tú no creas por ejemplo algunos dicen sexo no es que si es fácil pero a veces como ellos lo que les interesa es que su estudiante ingrese sabiendo toda la parte ortográfica si tú revisas su banco de ellos revisa el banco de la preca y si quieres te lo envío también porque lo tengo porque yo enseño a precatónica clases particulares bastante te diré que ellos ortografía sus preguntas bastante líneas de la parte ortográfica y a veces si les ponen preguntitas para pensar y les meten preguntas con esto con sin interrelación una filación paréntesis comillas y demás a ustedes no mucho a ustedes los agarran con arriba y específicamente la coma y vamos a repasar eso entonces de máximo de puntuación el punto el punto no te viene mucho así que vamos a trabajarlo rápido en la casa del punto es un simple de puntuación que te marca pausa extensa eso lo sabes creo desde primaria que hace es que erotiza las ideas del texto para mejorar la comprensión separa el párrafo eso es lo que está diciendo separa las oraciones los enunciados los párrafos existen tres clases de puntos el punto seguido el punto aparte el punto final una vez preguntaron mira aunque no creas fue pregunta de examen de admisión te pusieron ¿con qué culminan los textos? y todo el mundo marcó el punto de verdad pero pusieron ¿con qué culminan los textos? y todo el mundo marcó el punto si en tu cabecita cuando hayas hecho esa pregunta ha aparecido el punto te fregaste ¿por qué profesora? porque no es el punto el que acaba los textos es el punto final solo el punto final el punto seguido un enunciados son oraciones enunciados el punto parte este separa párrafos y el punto final cierra el texto cierra el enunciado por eso es punto final cierra todo eso fue pregunta de examen la admisión puedo olvidar esa pregunta garacho nadie se cae el profesor y me ha quedado listo ya ¿qué marcas eso? está mal no te han enseñado que el que cierra el que cierra los textos o los enunciados es el punto final mira ¿para qué acá? aquí aquí punto seguido aquí está ¿para qué sirve? para unir unir oraciones pero ¿qué oraciones? cualquiera no oraciones que guarden relación específicamente que la siguiente guarde relación que la segunda oración guarde relación con el enunciado anterior el chocolate es una rica golosina la leche y el chocolate es una leciosa combinación ambos están guardando una relación por eso te están teniendo una idea están sentados en una idea y hablándote de tu chocolate por eso se puede utilizar punto seguido aquí por ejemplo a muchas personas les gustan los perros porque son animales fieles y son el mejor amigo del hombre los patos también son excelentes mascotas y muy aseadas por ellos los prefieren por ello muchos los prefieren este es el punto aparte une párrafos separa los párrafos y obviamente el párrafo que continúa tiene que guardar relación con el párrafo anterior algo así como en las oraciones y este es el punto final el que cierra totalmente el enunciado el texto la oración así de simple no hay mucho que hablar de un punto esta ha sido una pregunta excelente les menciono aquí si tenemos que abarcar tiempito la verdad es que aquí si ese es un tema clave 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 que es la coma que es el signo que te muestra signo de pausa breve en realidad te muestra solamente pausa breve existen varios tipos de coma nira numerativa vocativa conjuntiva intervática incidental existen muchos tipos de coma hasta todavía acá falta una que no no preguntan mucho en la universidad en la unza ya pero si la he visto por ejemplo en la católica siempre la suelen preguntar interjectiva no no hablan mucho de la coma interjectiva en la universidad en la unza no hay si tú buscas todavía en su mismo banco bueno tú sabes que la unza no tiene un banco de información pero sí muchos se basan en el banco de ese prunza ya y en el banco de ese prunza no hay coma interjectiva no existe para ir la coma interjectiva pero existe profesora o sea para la re claro si se habla de una coma interjectiva ya vamos a hablar de todos estos tipos de coma si tú sabes esto te aviso que ya te estás asegurando una pregunta que sea en la admisión porque es clásico esto a ver profesora hablemos lean ustedes tienen base qué tipo de coma es todos los ejemplos qué tipo de coma es enumerativa muy bien enumerativa ¿estás de acuerdo de Marzón? sí profesora está claro está recontra fácil en la fiesta Daniela había mucha comida pastas carne guisada carne asada pollo frito ay qué rico ay qué rico papas salón madre mía con ensaladas hamburguesas perros no sé si ustedes cuando leen yo tanto vivo las oraciones me gusta tanto leer que yo vivo y ya estoy sintiendo la carne asada a pollo frito con papitas así hay que rico con unos ahí unos rabanitos ay qué rico tan hecho ya no hay hambre vamos aquí por ejemplo esto que tú ves acá uno de estos se llama elementos enumerativos enumerativos o como las conocen como enumeraciones y las enumeraciones siempre se tienen que separar todas las enumeraciones se separan ¿por qué profesora? por unas comitas llamadas comas enumerativas ¿por qué se llaman comas enumerativas? porque separan las enumeraciones o los elementos enumerativos esta creo que es la coma más fácil que te puede venir en un examen en la emisión igual aquí en el estrés se solicita un personal mayor de 20 años el proactivo que hable inglés y disponería pues estos también son elementos enumerativos pero ya son los últimos y se cierra con una conjunción que es una conjunción copulativa o como tú lo conoces en conectores un conector adictivo todo ser vivo nace crece se reproduce y muere ¿yo dónde estoy? picha acá estoy ya me voy a morir tú estás por aquí tú estás aquí tú eres adolescente todavía estás aquí todavía te falta no te reproduzcas pronto viejito ya consejo no te reproduzcas por otro y si harás empezar tu vida sexual por favor usa preservativo como mínimo ¿ya? por favor vamos esta es la coma enumerativa entonces para recorrer separa elementos enumerativos es la coma más sencilla que te podría venir en un examen de admisión vamos con el siguiente coma ¿qué coma es? ¿alguien la reconoce? hola Ramón buenas tardes Anderson buenas tardes son excelentes muy bien es la coma vocativa profesorita 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 ¿por qué es una vocativa? porque a ver en teoría ya para recordar ¿qué es un vocativo? ¿ya? un vocativo es a quien tú te diriges a quien tú te vas a dirigir en la oración ¿ya? cuando tú te diriges a alguien en una oración ese a quien te diriges se le llama vocativo se le llama vocativo por ejemplo si yo digo oh Ramón yo no estoy hablando de Ramón yo no estoy diciendo que Ramón es guapo es inteligente es alto vive en su casa este sale a la calle está tomando está en clases virtuales no acá digo hola Ramón me estoy dirigiendo a Ramón y cuando tú te diriges a alguien a ese se le llama vocativo y la regla dice y eso graba tener tu cabecita algo que no le suelen explicar por ejemplo a los profes de academia es que los vocativos se caracterizan ¿por qué? por ser elementos independientes ¿qué quiere decir eso profesora de elemento independiente? es como el adolescente pues en la etapa de la adolescencia yo soy independiente pero en realidad un adolescente no suele ser independiente porque él vive en casa de sus papás recibe el dinero de sus papás se viste de lo que le dan sus papás él no paga la luz él no paga el dinero él no tiene preocupaciones solamente estudiar excepción de ciertos casos ¿no? obviamente siempre hay excepciones igual es el vocativo pero el vocativo no es adolescente el vocativo es un adulto un adulto que la mayoría de adultos llega a lograr su independencia en esa etapa del desarrollo humano disculpa si te meto un poquito de psicología pero también te puedes servir para el examen de admisión ¿ya? ¿han visto la pregunta? creo que fue en este ciclo o en el anterior examen preguntaron en psicología ¿cuáles son las etapas del desarrollo humano? y todavía te pusieron las de antes infancia niñez adolescencia juventud adultez y vejez eso se pregunta excepción de misión la once psicología más fácil es otro punto que es sencillito ¿ya? entonces el vocativo es como un adulto los adultos ustedes recuerden en las etapas del desarrollo humano ¿qué les dicen sus profesores? que es una etapa en donde la persona llega a su a lograr muchas de ellas no siempre obviamente su independencia que es independiente no depender de nadie en todos los aspectos y especialmente en el económico es el que el adulto es el que ya se preocupa el que ya se estresa porque tiene deudas que pagar obligaciones que cumplir entonces igual es el vocativo el vocativo es independiente y al ser independiente dice que no pertenece la oración o sea no pertenece ni a la mamá que es el sujeto ni al papá que es el predicado y al ser independiente dice como no pertenece con la oración sepárame aíslame ¿con qué? con una coma llamada coma vocativa ¿por qué es coma vocativa? porque separa los vocativos no se aísla los vocativos de la oración ¿por qué los aísla? porque los vocativos no pertenecen a la oración en su grávatelo por ejemplo Carolina ¿tú estás? me estoy dirigiendo a Carolina vocativo me estoy dirigiendo a Lisa hola me estoy dirigiendo a Rosalía me estoy dirigiendo a Rosalía feliz cumpleaños Marta me estoy dirigiendo a Marta mozo me estoy dirigiendo al mozo lo siento señorita me estoy dirigiendo a la señorita gracias Rosita me estoy dirigiendo a Rosita ¿ves? entonces te diriges a alguien y eso son los llamados vocativos ¿se ha entendido la coma vocativa Anaí? ¿o hay alguna duda? sí sí a ver si me han entendido a ver ¿quién me dice primero? vamos a ver una pregunta dime guapo pregunta con confianza lo que es la coma siempre tiene que estar ahí para cuando cuando se dirige a alguien cuando nos dirigimos siempre ahora voy a agregar algo más los vocativos se caracterizan por estar al inicio a veces al medio o a veces al final y va a depender mucho de eso ¿por qué? porque si está al inicio la regla dice que tiene que ser procedida por una coma vocativa por ejemplo ahí dice flaca no me claves tus pingales flaca no me claves tú te estás dirigiendo a la flaca por lo tanto este es el vocativo que está al inicio y por lo tanto después del vocativo tú tienes que separarlo por la coma vocativa el vocativo puede estar en el medio sí mira no me claves flaca tus puñales que sigues dirigiendo a la flaca por lo tanto sigue siendo vocativo pero cuando el vocativo está en el medio tiene que ser antecedido y precedido por comas ambas comas vocativas porque están aislando al vocativo puede estar al final sí no me claves tus puñales flaca te sigues dirigiendo a flaca por lo tanto el vocativo y si está al final le tiene que anteceder una coma todas esas son comas vocativas si te preguntan cuántas vocativas hay en la oración uno la oración dos como está en el centro siempre van a aparecer dos tiene que aparecer entre comas son dos comas vocativas y en la tercera una coma vocativa siempre siempre cuando te dirijas a alguien va a ser el vocativo ahora sí un poco más claro de marzo si hay dudas con algo que les voy a decir eso es para toda su vida para mí una persona inteligente es la persona que pregunta o sea no es la persona que ah ya sí 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 lo entendí y después pucha yo quería preguntarle esto a la profesora y no le preguntaba ¿te fregaste pues? ¿por qué no preguntas? no es esto no es esto no es video grabado yo no les digo a los chicos oiga por ejemplo yo estoy en desacuerdo que graben los videos de clases y eso les entregan a los estudiantes yo estoy en desacuerdo deben de ser clases en vivo y que si los graban esas clases en vivo bien por ustedes pero no me gustan los videos grabados porque no puedes preguntar en cambio ya sí puedes pero aprovecho porque son poquitos aquí no son hartos así que yo te pregunto ¿hay alguna duda? ¿otra dudita? preguntita ¿no? no hay continúa a ver vamos a ver si no has entendido tú dime en las oraciones que te voy a plantear en este momento ¿hay vocativo? ¿o no hay vocativo? Karina adicta su clase ¿algo vocativo? ¿sí o no? no Karina adicta su clase no Karina ven aquí sí sí de verdad este oigan salgan de ahí muchachos sí sí muy bien los muchachos ingresaron en la universidad no no ya 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 es una como vocativa no se van a olvidar ¿por qué les estoy haciendo poner eso? porque un error que he visto en los exámenes de admisión es que lo que hace el estudiante es confundir al vocativo con el sujeto no es lo mismo el vocativo es a quien te diriges el sujeto es de quien hablas en la oración de quien hablas yo digo Karina ¿qué estoy hablando de Karina? pero cuando digo Karina ven aquí me estoy dirigiendo a Karina no vas a confundir a por es algo fundamental porque a veces hay chicos y eso es para el tema de oración de paso ya les voy diciendo desde ahora porque no comentan el laxos brut y es el bien brut de algunos ¿ya? a ver mira 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 por ejemplo que traen con la segunda eso siempre he visto con la segunda oración ¿qué hacen los chicos? su jato de la oración ¡placa! soy más predicado cuando les piden hacer un análisis sintáctico es decir sujeto y predicado elemento de sujeto elemento de predicado es lo que hacen no vas a hacer eso no lo vayas a hacer ¿por qué se confunden? porque hay una teoría que te enseñan en el colegio donde dice el sujeto puede estar al inicio puede estar al medio o puede estar al final pero no confundir un sujeto con un predicado mejor dicho con un vocativo por favor ese es el primer error donde siento y veo en las preguntas y en la admisión vamos a seguir trabajando siguiente coma habla léelo y a ver identifícalo ¿usted tiene base? enumerativo no hipervática no se supone que tiene base chicos ahorita ahora sí ahora sí caracho me va a estar ayudando ¿ya? a ver miren acá chicos ustedes tienen que hacer quedar bien a sus docentes ¿ah? leen un beso usted no va a leer ¿ya? vamos ahí un versos Sergio él no conoce como pobrecito Sergio está con un celular que ya ya me ha contado mi hijita ya me ha contado él me escribe por whatsapp ya ya me ha comentado ese chiquitín porque Sergio es de mi academia un versos entre los tres ¿ya? vamos dice el primer lugar ganará una bicicleta el segundo un bolso el tercero un libro y el cuarto nada pero uno se pone a pensar así como yo cuando tengo mi caricatura el primer lugar ganará una bicicleta el segundo un bolso pero ¿cómo que un bolso? ¿qué va a pasar con el bolso? va a ganar ganará un bolso el tercero un libro ¿qué con el libro? ganará un libro y el cuarto nada no ganará nada es decir profesora esas comitas que yo veo aquí esta coma de aquí esta coma de aquí y esta coma de aquí están reemplazando un verbo sí al verbo que ya se mencionó antes que era el verbo ganará cuando tú tienes una comita que reemplaza el verbo a esa coma se llama coma elíptica no te olvides profesora ¿de dónde viene la palabra elíptica? de elipsis elíptica viene del término elipsis y pregunta chicos ¿qué es elipsis? en lenguaje en definición no vas a estar dibujando después así como una elipsis en matemática ¿qué es elipsis en definición? pregunta ¿qué es elipsis? vocabulario léxico mucha mierda chicos ¿qué es elipsis? de paso vamos a aprender acá lo que es lo que es este razonamiento verbal definiciones de palabras ¿qué es elipsis? ¿qué estoy haciendo acá? mira no estoy poniendo un elemento cuando no pones a alguien ¿qué estás haciendo? mañana todos nos vamos de paseo ¿qué? reemplazar no, no, no no, no estoy preguntando no estoy colocando un elemento yo sé que lo estoy reemplazando pero otra cosa que estoy haciendo ahí a ver escucho este ejemplo todos nos vamos a ir chicos mañana de paseo en menos Sergio ¿qué acabo de hacer? me estoy omitiendo ¿qué estoy haciendo? no vas a decir como en otras academias discriminación ¿ya? ¿sí? ¿no? ¿ya? ¿qué se llama eso profesora? omisión omitir la elipsis es una omisión dejar de lado en el caso al verbo y para no dejar de lado totalmente al verbo mejor dicho a ese verbito lo reemplazo por una comita es como por ejemplo una mujer inteligente ¿qué hace? o bueno para mí una mujer inteligente cuando acabas con su ex ¿qué hace? ¿lo omite o lo elimina? porque son dos cosas diferentes eliminar es desaparecer algo aquí no estoy desapareciendo nada ella es el verbo omitir es lo dejo de lado pero lo pongo presente en este caso con otro elementito que en este caso por la comelíptica ¿ya? por ejemplo una mujer inteligente lo que hace es desaparecer cuál elemento no lo omites ¿por qué? porque si lo omites siempre lo vas a recordar porque va a estar ahí por más que tú digas no, no, no ¿ya? eso es para la psicología la comelíptica es la que reemplaza el verbo la comelíptica es la que reemplaza el verbo no te olvides ¿ah? aquí igual mira verbo teje chompas lo que hace con las charinas las teje está reemplazando el verbo ¿eléptica? ahí Emerson ¿se ha entendido? pongo esta cara ¿se ha entendido chicos? creo que sí creo que sí a ver ahorita no se preocupen vamos a ver a ver vamos a ver si has entendido escucho la oración y se empezó ya amarillo no me han dicho muy amarillo pero bueno lo escucho en esta oración la típica esa es la ambición Emerson estudia contabilidad punticoma este Anaí coma medicina ¿qué hacen ahí? con medicina estudia ya ese espacio que ha dejado esa es una coma eléptica porque está reemplazando al verbo estudia esa es una pregunta típica un ejemplito típico de examen de admisión Italia a ver un momentito chicos van a disculpar que deje disminuya las diapositivas un momentito ya van a disculpar un rato un segundito tengo que ver mi otra aula ay ahí están acabando un momentito un segundito chicos ya es que estoy con la la de la academia que sí no 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 Listo. Mejor me salgo de la sala porque después me van a estar hablando y me va a ver mucho. Ya, van a disculpar que la interrupción nuevamente. Ahora sí continuamos, ¿ya? Ya, nos quedamos aquí entonces. Ya. O sea, abatándome netamente a la UNSA, son ejemplos en donde siempre te va primero a mencionar al verbo, así como aquí. Siempre te lo pone al inicio, es una característica de las adoraciones de la UNSA, lo puedes verificar. La única que sale de esa estructura, por ejemplo, son las preguntas mismas a Marco, ¿ya? Que sí hay preguntitas en donde no aparece el verbo antes, pero sí hay comas eléctricas. En un ejemplo que lo vas a ver en, que se copiaron en ese pre-UNSA, ¿ya? Que es un ejemplo que estaba en una pregunta de examen de misión de la San Marco. Lo vas a ver hoy día porque te lo puedes traer en la práctica, ¿ya? Pero la UNSA se caracteriza por esto, que tiene que aparecer el verbo primero y más adelante va a aparecer la coma elíptica, y que va a reemplazar a ese verbo que se mencionó antes, como aquí. Como aquí, ganará. Ganará. Todos están reemplazando esa coma. A ese verbo, mejor dicho. ¿Ya? Esa es la coma elíptica. Pregunta de examen de misión. Pues, pusieron, ¿cómo se llama la coma que altera el orden de la oración? ¿Cómo se llama la coma que altera el orden de la oración? A ver, chicos. ¿Tienes ganas? ¿Plemin? Muy bien. Muy bien, Emerson. Claro. La popular coma hipermática. A ver, algo que antes de empezar con el ejemplo. Recuerden que la sintaxis, que es la que se encarga de estudiar la oración, en su debido momento trabajaremos, la sintaxis te habla de lo siguiente, te dice. Ya, oye, hijito. Las oraciones deben de estar ordenadas. Y cuando digo eso, es que primero debe de haber sujeto y debe de haber predicado. Pero a ti te han enseñado, en el colegio, que a veces el sujeto está al inicio. Pero a veces también puede estar al medio. Es decir, acá ha predicado, acá ha predicado. Y a veces el sujeto puede estar al final. ¿Sí o no? Eso te han dicho en teoría. Y eso es cierto. A veces el sujeto está al inicio, a veces está al final, a veces está al medio, al final. Bueno, recuerdo lo siguiente. Cuando la sintaxis dice que el sujeto primero va al inicio y va después el predicado, a esto la sintaxis, la que estudia la oración, la llama oración ordenada. Y por lógica, este tipo de oración y este otro tipo de oración, sujeta al medio, sujeta al final, sería una oración desordenada. Y cuando hay este tipo de oraciones, que son desordenadas, suele aparecer, tú te vas a dar cuenta, que suele aparecer delante del sujeto muchas veces una coma. ¿Así, profesora? Sí. ¿Y con qué fin aparece esa coma? Con el fin de mostrarte el desorden de la oración. Te dice, oye, mira, esta desordenada de la oración fue, acá está el sujeto al medio, acá está el final, no, la miércoles te dice. No, de verdad, demuestra el desorden. Muchas veces van a ver eso, sujeta al medio, sujeta al final. Por eso te dije que lo confundes a veces con la coma bucatía. Pero no te vas a confundir. ¿Sabes por qué? Porque no solamente te van a mostrar el desorden, sino esta comita, que se va a llamar coma hiperbática, te va a ayudar a ordenar la oración. ¿Cómo así? Te va a decir, todo lo que está delante mío, ponlo al final y te aseguro que ya el sujeto va a estar al licio, el predicado después y ya la oración se va a ordenar. Profesora, ¿qué está hablando? Es una recomendación para que no les pase la confusión con la coma bucatía. A ver, no entiendo, profesora. A ver, a ver, a ver, pongo un ejemplito. Mira, mira, mira. Tengo ese ejemplito. Dice, ayer Mateo me dijo que me quiere. Ya, mira. ¿Quién puede ser sujeto de esa oración, chicos? A ver, ¿cuál sería el sujeto? Ayer Mateo me dijo que me quiere. ¿Cuál es el sujeto? Mateo. Mateo, muy bien. Mateo. Ese es mi sujeto. Por lógica, este es mi predicado. Pero sujeto, predicado a los costados. Ahora, al ojo, según lo que te acabo de explicar hace un momento. Oración ordenada, oración desordenada. Ordenada, desordenada, según la sintaxis. Desordenada. Ya está. Eso quiero primero que te des cuenta. Ya, si tú, mira, te estoy enseñando como un nene de primaria. Desordenada. Ya está. Ahora, si te das cuenta, mire esa oración desordenada. ¿No aparece un elemento que te dije que suele aparecer siempre delante del sujeto? Sí, profesora, mire. La comita. Ah, ya está la comita. O sea, cuando tú veas este tipo de razones, sujeto al medio, sujeto al final, y veas una comita delante, probablemente, las probabilidades son muy altas de que sea una coma hiperbática. Profesora, ¿cómo lo puedo comprobar? Fácil. ¿Qué te dije? Todo lo que está delante del sujeto, si realmente es coma hiperbática, está la coma hiperbática. Y dice, tú tienes que estar delante mío, ponlo al final. Ayer. Y si tú entundiéndolo al final, la oración se ordena, es decir, primero sujeto y después predicado, yo soy coma hiperbática. A ver, ¿será lo mismo decir, ayer, ayer, Mateo me dijo que me quiere, a decir, Mateo me dijo que me quiere ayer. ¿Es lo mismo, sí o no, chicos? ¿Es lo mismo, sí o no? Sí. Ya, ¿se ordenaría la oración si yo hago esto? Claro, se ordena, sujeta al inicio, después predicado. Entonces, no hay duda de que la comida que tú tienes aquí es una coma hiperbática. No, ni no dudes, coma hiperbática. Pero contra, hiperbática. Así, profesora, definitivamente. Porque la coma hiperbática solo aparece en oraciones desordenadas. ¿Y ayudan a qué? A ordenar la oración. Nada más. ¿Si han entendido la explicación, chicos? ¿O hay alguna duda de la explicación? Sí. ¿Sí? ¿Ya está? ¿Tú también, Emerson? ¿O si no, probamos con otra, no hay ningún problema. Mira, 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 mira acá. Acá hay otra. Mira, mira, mira. ¿Cuál es el sujeto de esta oración? Mario. Mario. Va, toca la vista nomás. Mario. Como mi profe Marito. Mario de física. Mario. Ya está. Aquí está. Sujeto. Todo lo demás es predicado. Mira, esta que ves aquí, hasta ha sido pregunta onza. Mira, y te preguntaron, pues el coma es la que aparece en la oración. Fácil. Profesora, usted me ha dicho, si el sujeto está en medio. O al final. Y delante hay una coma. Ah, creo que ya puedo ir diciendo como hiperbática. Pero vamos a decir, a descartarlo. ¿Cómo? Mejor dicho, a comprobarlo. Todo lo que se adelanta al final. A ver, ¿qué dice la oración? A sus padres, Mario escribe por Navidad una carta. ¿Será lo mismo decir, Mario escribe por Navidad una carta a sus padres? Profesora, no, también es lo mismo. Ah, ya. Entonces no dudes, como hiperbática. Pregunta. Ahora sí se ha entendido mejor, Emerson. Sí, profesora. Ya está. Más claro. No es muy difícil, chicos. Estas primeras comas son las más sencillitas. Ya, no son complicadas. Son las más preguntadas todavía. Esta es otra más fácil. Para eso, te voy a pedir que desde ahora, se supone que ya muchos de ustedes ya están cerca del examen. Ustedes se supone que en sus academias ya han debido acabar todos los temas. Y solamente ahora lo que están haciendo es los populares repasos, ¿verdad? Los populares intensivos, el ciclo intensivo donde solo repasan, ¿ya? Entonces, se supone que ustedes ya han tenido que hacer la confusión, ¿ya? Y hablar de esta confusión. Así que vamos a, de alguna manera, a recordar. ¿Qué es una confusión? Un nexo. Igual que la prepa, un nexo. Que ha sido para un nex, palabras. Hay muchos tipos de confusión. Confunción, por ejemplo, coordinadas. Y las otras que son las subordinadas. Las confusiones coordinadas son, pues, las copulativas, disyuntivas, arrastrativas, consecutivas, distributivas. Las subordinadas, pues, son las consecutivas, concesivas, comparativas, condicionales, causales, finales, temporales. Hay varios tipos, ya dentro de solo las dos clases de confusión en subordinadas y subordinadas. Hay una regla que dice que cuando tú creas una oración breve, y eso grábatelo en tu cabeza, ¿ah? Una oración breve. Y tú creas una confusión. Delante de la confusión, tú tienes que colocar una coma. Esa es la regla, la teoría. Si ves una oración breve, y ves una confusión, delante coloca una coma. ¿Qué coma va a ser? La coma conjuntiva. Y la que va antes de las confusiones. Ahora, profesora, y todas las confusiones, no, ahí tienes que tener mucho cuidado. Porque, más que todo, van a ir en las confusiones, por ejemplo, como las adversativas, las consecutivas, ya, las explicativas, y otras también, obviamente. Pero no mucho en las copulativas, que son y el y qué. Y el y qué. Esas copulativas no suelen ir muchos acompañados de comidas, pero sí estas, ¿ya? Por ejemplo, acá está este dipera, un aunque, que estas son, obviamente, esta es adversativa. Esta es adversativa y a la vez concesiva, dependiendo del contexto de la oración. Mientras, temporal, por lo tanto, consecutiva. Sin embargo, adversativa. Si no adversativa, o sea, cada vez que veas una confusión, una oracióncita breve, delante tengo que meterle una coma, profesora, sí. Pero acá también vas a tener mucho cuidado, antes de continuar y darte un ejemplo. Todo el mundo te dice que delante de una confusión, métete en coma. Pero no te explican que también deberías tener en cuenta algo muy importante. Aparte de que tu oración tiene que ser breve. Que si ves una confusión simple, ¿qué es una confusión simple? Una palabra. Y si ves una confusión compuesta, son dos palabras. ¿Cuál es la diferencia? Que si la oración es breve, y veo una oración donde aparece una confusión, y la confusión es simple, solamente delante, métete una coma. Solamente una coma. Sigue la regla general. Pero si en el caso de que la confusión fuera compuesta, es decir, dos palabras, tienes que ponerlo entre comas. Entre comas. No una. Sino entre dos. Dos comitas. Ambas comas conjuntivas porque cierran a la conjunción. Profesora, a ver, un ejemplo. Mire aquí. Ella te quiere, pero como amigo. Ella te quiere, pero como amigo. ¿Cuál es la confusión en la primera oración, chicos? Acabo de poner a que todavía está en la lista. ¿Cuál es la confusión? Pero. Pero. Y es breve. Ahora, ahí viene también la explicación. A veces hay chicos que me preguntan. Profesora, ¿cómo es una oración breve? ¿Cómo me doy cuenta el día del examen que es una oración breve? Fácil. Tú te has visto, por ejemplo, antes, cuando eran exámenes presenciales, tenías que ver un cuadernillo que tenía dos columnas. Estabas divididas en dos columnas. O sea, tus preguntas, ¿verdad? Una columna, dos columnitas. Ahí venían tus preguntitos. En ese momento fue una oración breve. Se consideraba una línea. Habla mucho línea y media. Y eso te lo estoy diciendo porque hasta eso conversé todavía con uno de los. Que antes, ahora no, ¿verdad? Que antes, un colega mío que trabaja en la UNSA, que realizó exámenes de admisión, que estuve en la comisión de exámenes. Conversamos esa situación y obviamente ya me llegó a decir que a Kari, obviamente breve para nosotros como formuladores es una línea o a lo mucho un línea y media. Ok, muy bien. Porque la teoría dice breve. Ya, pero por ejemplo, lo convencional es una línea. Pero para los de formulario es la UNSA hasta línea y media. Eso lo considera una oración breve. Algo así. ¿Ya? Ahora en tus exámenes virtuales casi siempre están, si te viene algo así, mira como te estoy poniendo en los ejemplos de aquí. O una línea como la de arriba o línea y media como la de acá abajo. Considera algo de eso, ¿ah? Porque después hay otros que se pierden también. La regla dice, si veo una conjunción. ¿Delante qué hago? Una coma. ¿Qué tipo de coma es esta? Coma conjuntiva, profesora. ¿Por qué? Porque está delante de la conjunción. Nada más. Solo porque estas conjunciones es como conjuntiva. Yo me negué al soborno. O sea, demostré mi integridad. ¿Cuál es la conjunción aquí? Ay, está fácil, profesora. O sea, muy bien. ¿De qué tipo de conjunción? Ay, chicos, que están listos para su examen. ¿Qué tipo de conjunción eso sea? ¿Qué? ¿Aclarativa? No. Existen conjunciones aclarativas. No existen conjunciones aclarativas. Yo me negué al soborno. O sea, demostré mi integridad. Es decir, esto es, en otras palabras, en otros términos, ¿para qué sirven esas palabras? Y lo trabajan en conectores también. Es decir, esto es, o sea, sea, mangas, como dicen los adolescentes. Nada. Es una conjunción tax negativa. Te está explicando en la enunciada anterior. O sea, yo me negué al soborno. Es decir, o sea, mira, te voy a explicar, ¿ya? ¿Qué pasó por lo que yo me negué el soborno? Porque con eso he demostrado mi integridad. Bueno, esta es una oración que yo, que es mía, mi oración. Yo no ofrecí 2.000 soles para resolver exámenes de admisión, especialmente para medicina. Solo para resolver las preguntas de lenguaje, de psicología, y las de razonamiento verbal. 2.000 solcitos. La otra vez me ofrecieron, la primera vez fue más todavía, me ofrecieron 3.000. 3.000 soles. Cualquiera cae, ¿no? Yo me negué al soborno. O sea, demostré mi integridad. Y todavía te puedo sacar fotos de qué academia es menos ofrecido. Vamos, hijitos. Ya, mi amor, gracias. Ay, no, precioso. No, yo tengo precioso. ¿Eso? No, 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 no. Ya, disculpa, mijito, ya. Disculpa, mijito, no, disculpa. Estoy muy invitando, mijito. Gracias, sí. Bueno, gracias. ¿Ya? Ya, mi amor, gracias. Bueno, disculpa, hijito. Bueno, disculpa, sí. No me estoy invitando, no puedo despreciar. Ya. Me esperas abajo. ¿No? No puedo. ¿No? Ahora, si van a disculpa, chicos, me estoy invitando. No me gusta despreciarla conmigo, amigo. Entonces, mis amores, esta es una conjunción explicativa. Es una conjunción coordinada explicativa. Esa es una coordinada adversativa, ya para que vayan repasando. Pero el hecho de que sea conjunción y la oración sea breve, pero ya no es simple. Todas las compuestas son dos palabras. La regla dice, adelante una coma y después otra coma. ¿Ambas comas de qué tipo? Comas conjuntivas. Igual de trabajo. La luz. No obstante, sigue en servida. No obstante, es una conjunción arrastrativa, igual que pero. Y profesora, es dos palabras, por eso está entre dos comas. ¿Ya está? Así de simple. Hijo, ¿se ha entendido esto de lo que es una coma conjuntiva? Sí. ¿En razón? Sí. Su tareita está en aprenderse las conjunciones. Porque si no aprendes conjunciones, no vas a poder rápido colocar coma. Aunque te aviso que la unza, en el caso de la coma conjuntiva, siempre te mete al pero. Siempre te va a meter al pero. Siempre. O al sin embargo, o no obstante. O sea, ya se pregunta, o sea, yo ya hasta de memoria me sé cuáles son las conjunciones que viene la unza. Porque unza es bien predecible. La unza es bien predecible. Sigamos avanzando. A ver, alguien de ustedes, a ver, ¿quién gana? ¿Flemy o Kennedy Balmer? Hablen. ¿Qué coma es? ¿Qué coma son? A ver. ¿Quién gana? ¿El Carpincho o Aldo Valero? No, no, no. ¿Todo bien más? ¿Aclarativa? Aclarativa. Sí, chiquita. Ya está. Claro. Esa es la popular coma. Aclarativa. Algunos le llaman, y este es un nombre, unza. O sea, es tal cual unza. Yo, por ejemplo, cuando enseño católica, yo no les digo a ellos que es como incidental. Se los aclararon, ¿verdad? Pero católica hay que ser bien sencillos. Otra católica, por ejemplo, es enseñarle, es como en matemática, dos malos es igual a cuatro. Ya, en lenguaje, si yo voy a enseñar esto, que esta parte sí profundiza un poquito, pero yo no les digo que a ellos es como incidental. ¿Por qué? Porque los hago volar. Pero la unza sí te dice que es incidental. Otro nombre con la que le llaman a esta coma es la coma aclarativa. Aclarativa. En la católica, si alguna vez te animas a postular a la católica, no le llaman incidental. Sí, a veces le viene aclarativa, pero el nombre que más les viene a ellos es parentética. Parentética. Por eso, siempre es bueno saberlo, ¿ya? Parentética. Ahora, te voy a explicar el porqué de cada uno de sus nombres. Primero, ¿por qué se le llama incidental? Porque lo que hace es interrumpirte la oración. O sea, es un enunciado que se caracteriza porque interrumpe la oración. Y por eso, esa interrupción la se encierra entre comitas incidentales o antecediendo o precediendo una coma incidental. Siempre en la onza ya es tan predecible que te la meten en medio. ¿Por qué se le llama aclarativa? Porque es información adicional, ¿ya? Que te va a servir para aclarar tu enunciado. ¿Por qué se le llama parentética en la católica? Porque, como es una aclaración, pregunta de examen de admisión. ¿Qué tipo de signo de puntuación sirve para aclarar a parte de las comas? ¿Qué signo es aclarativazo? O sea, siempre te sirve para aclarar. Cuando tú has visto biografías, te ponen, César Vallejo, nació en Santiago de Chuco, y te ponen el paréntesis del año. ¿Qué estás haciendo con eso? ¿Te están aclarando sí o no? Entonces, hay un signo de puntuación que sirve para aclarar que son los paréntesis, son aclaratorios. Por eso se llama parentética, porque al haber una aclaración con información extra, para tener más claro el enunciado anterior, esa aclaración yo la puedo colocar entre paréntesis, porque los paréntesis también sirven para aclarar. Es decir, tus comas, después, no está por paréntesis. Así que, profesora, a ver, a ver, pónganme el ejemplito, a ver, mira. El presidente luego de varias semanas declaró al periodismo. El presidente luego de varias semanas declaró al periodismo. Profesora, esto de aquí me está agregando información. Claro. Ah, entonces, ¿quiere decir que es un enunciado extra para aclarar? No, no. Que yo lo puedo colocar entre paréntesis y no pasa nada, no, no. Ah, y otro dato más. Las aclaraciones que se colocan entre paréntesis tienen una peculiaridad. ¿Cuál es? Que si tú lo desapareces, la oración te sigue diciendo lo mismo. Así, profesora, a ver, a ver, a ver. ¿Qué dice la oración? A ver, comprensión de textos. El presidente luego de varias semanas declaró al periodismo. ¿Qué te está diciendo la oración? Que el presidente ha declarado. Eso te está diciendo. Eso es fácil, en palabras breves, como dirían en comprensión de texto. Es tu tema. Breve, preciso, conciso. ¿De qué trata el texto? ¿De qué trata la oración? Que hay un presidente que ha declarado al periodismo. Que declaró. Punto final. Es decir, esto de acá, si lo borro, no pasa nada. O sea, igual le siga diciendo lo mismo. Ah, profesora, es decir, esta información extra que me está interrumpiendo el enunciado, que a la vez me está aclarando, que lo borro, por colocar las comas por paréntesis, si lo quito no pasa nada, no va a pasar nada. Y cuando veas todas esas características, di inmediatamente que las comas son comas aclarativas. Así, profesora, sí, te lo demuestro con otro ejemplo. Mira, el invento de llevarse a cabo puede beneficiar mucho al país. ¿Qué te dice la oración? Que hay un invento que puede beneficiar. Eso es lo que te dice la oración, en palabras breves y cortas. Hay un invento que beneficia. Esto de aquí, de llevarse a cabo, lo único que te dice es interrumpir tu oración. Aclarándote. Lo puedes colocar en paréntesis y desaparecerlo y al final de 30 la oración sigue diciendo lo mismo. No pasa nada. Cuando veas eso, inmediatamente tienes que decir que las comitas son comas aclarativas. Aclarativas. La idea, chicos, más o menos siquiera ha quedado o hay alguna dudita, pregunta de esta parte. Está claro. ¿Sí? ¿Dudan ahí? ¿Cualquier duda? ¿Sí? Ya, cualquier duda, porque ahora viene esta. ¿Sabes qué pasa? ¿Hay gente que confunde a la coma incidental con la siguiente coma? Pregunta, chicos. ¿Será también nuevamente incidental, sí o no? No. No. Y no lo dudes, ah. No lo dudes. ¿Por qué, profesora? ¿Por qué? Ustedes, más o menos, deben de tener, o sea, los dos tienen experiencia. O sea, yo no estoy hablando con niñas que nunca han dado un examen, que es su primera vez. Yo estoy hablando con niñas que ya tienen un poquito de experiencia, una base, ¿ya? Y por lo tanto, se supone que más o menos le debes de estar dominando el temita o conocer siquiera un poco sobre la oración. ¿Cuál es el sujeto de esta oración? Papi, ¿cuál es el sujeto? Karina. ¿Solo Karina? La profesora de lenguaje. ¿Solo la profesora de lenguaje? Karina, más la profesora, más la, más la positiva. Karina, la profesora de lenguaje. Ahí sí, ahí sí, ya, por favor, completo. Por favor, repasar, desde ahorita deben de empezar a repasar, como dicen, ¿dónde está ahorita? Y sí, todos hace tiempo, pero, a mí te va a dar los peros. ¿Puedo hacer una pregunta? Dime, guapo. Sí, usted ha dicho que Karina, la profesora de lenguaje, todo eso es el sujeto, ¿verdad? Claro, ahorita lo estoy diciendo, lo acabas de mencionar ahí. Entonces, la profesora de lenguaje también es a posición explicativa, ¿no? Ahora sí, ya estás entendiendo. Muy bien, vamos a empezar ahí la explicación. Ya, tienes una base ahí recién. Mira, cuando yo hablo del sujeto, es de quién se habla en la oración, de quién estoy hablando. Una pregunta para ubicar al sujeto es quién o quiénes. Y resalta Karina, la profesora de lenguaje. Ahora, obviamente, esta es una oración recontra falsa, porque yo no soy alta, yo soy bien chaparra, ¿ya? Pero dice, Karina, la profesora de lenguaje, es alta, ya está, sujeto, predicado. Entonces, recuerda que en tu teoría, y eso ya no te lo voy a decir cuando llegas sujeto, tú me tienes que contestar eso. El sujeto tiene tres elementos, o sea, puedes encontrar tres elementos. O puedes, mejor dicho, siempre vas a encontrar un núcleo, porque es su característica. Siempre tiene que haber un núcleo, el núcleo es sujeto. A veces puede haber modificadores, o a veces son directos, o a veces son indirectos. O a veces puedes encontrar la posición, ¿ya? Y yo me quiero quedar con este último término, la posición. Profesora, ¿qué es una posición? La posición es una palabra, o un grupo de palabras, que se caracteriza, ¿por qué? Por volverte a nombrar, volverte a mencionar al núcleo, al núcleo del sujeto. ¿Sí, profesora? Sí. Te vuelve a nombrar, te vuelve a mencionar al núcleo del sujeto. ¿Siempre? Sí. Es decir, el núcleo del sujeto y la posición es lo mismo. Sí. Sí, profesora, sí. Te voy a hacer recordar una oración que te ponían en el colegio, y que me digas que no te había puesto el típico profesor de lenguaje, o mejor dicho, de comunicación. Me estás mintiendo. La oración, si tú eres Terequipa, la típica es, Terequipa, ¿qué hacía? Terequipa, ¿qué más te ponían? Sí, la verdad. Ya, pues, en la ciudad blanca. Bueno, no voy a decir que no les ponían esas oraciones más conocidas a todos los profesores de primaria, de segunda de comunicación, la ponen. Terequipa, en la ciudad blanca, está el aniversario. Ya está el aniversario en la ciudad blanca, sujeto. ¿De quién estoy hablando? De Terequipa, núcleo del sujeto. ¿Qué es la ciudad blanca? Aposición. ¿Por qué es aposición? ¿Por qué decir Arequipa y decir la ciudad blanca? Es lo mismo. Núcleo del sujeto es la misma posición. Sujeto, la Karina, la profesora del lenguaje. ¿De quién estoy hablando exclusivamente en la oración? De Karina. Muy bien, núcleo del sujeto. ¿Y qué sería la profesora del lenguaje? Profesora, la profesora del lenguaje es Karina. Es decir, esto es lo mismo a esto. Por lo tanto, esta es una posición. Si tú recuerdas esta teoría, recuerda, y todavía hace un momento Emerson dijo, Profesora, ¿eso no es una posición explicativa? Claro, porque existen dos tipos de oposiciones. La posición explicativa y la posición especificativa. ¿Cuál es una posición explicativa? Aquella posición que se caracteriza por estar, aparecer y estar encerrada o separada por unas comitas. Esa es la toma explicativa. Y si esto es una posición explicativa, quiere decir, como acabo de mencionarte, que las comitas son comas de qué tipo, explicativas. Algunas también las conocen como comas apositivas. ¿Por qué? Porque cierran a la posición explicativa. Ah, ya. ¿Me han entendido hasta ahí? ¿Me han entendido? Sí, profesora. ¿Ya? ¿Están ahí? ¿Están ahí? Sí. Ese volumen de voz, próxima doctora, no te va a ayudar si es que de verdad quieres estar en la ONSA. Te voy aconsejando desde ahora. Todo universitario tiene que tener una buena voz. Aprender a modular la voz. Si tú vas a hablar así suavecito, y peor en clases virtuales, nadie te va a hacer caso, nadie te va a tomar en cuenta. Tienes que empezar a modular tu voz. ¿Ya? Y eso es un consejo, ¿ah? Hasta por esos consejos yo cobro, ¿ah? Sí, sí. Cuando es en oratoria, cuando vienen por talleres de oratorio. ¿Ya? Tienes que aprender a modular todo tu año, todo tu vida universitario vas a exponer. Cuando vas a ser médico vas a exponer. Cuando vas a estar con tus pacientes vas a hablar con gente. Así que hay que modular esa voz. A ver, sigamos. Adelante. A ver, un segundito. Colegas, estoy gritando en clases particulares. Van a disculpar. ¿Ya estás? Vale. Ahora sí, sigamos trabajando. Entonces, mira. Estas comitas que encierran la posición son comas apositivas explicativas. ¿Ya? Eso que se quede grabado. ¿Qué hacen? Se pagan a la posición. ¿Cómo se llaman comas apositivas o explicativas? Yo te pregunto. ¿Podrías confundirte una coma positiva con una coma incidental? Después de haberte explicado esto. ¿Podrías confundirte? Sean honestos. ¿Habrá confusión? Hay gente que, verdad, lo primero que siempre va a su gran error es confundir a esta con esta. Y yo te puedo denunciar que no es la misma. ¿Ah? Sí. ¿Pero cuál sería así la diferencia? Es, mira. Mira, 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 mira. Ahí te voy a agarrar. Mira, 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 mira. Mira lo que voy a hacer. Yo no voy a desaparecer lo que había marcado, pero ya entendiste esa explicación. Mira. Una gran diferencia lo vas a notar aquí. Lo que se parecen. O sea, por eso te digo, donde se van a confundir más es en esta coma incidental y la coma apositiva explicativa. Lo primero, si quisiera, si tú, por ejemplo, fueras universitario, lo primero que te pediría es que busques la definición de aclaración y explicación. Y ahorita, si lo haces, te vas a dar cuenta que en definición una aclaración no es lo mismo que una explicación. Son dos cosas diferentes. Ya, dos términos totalmente distintos. Pero para no estar enredando así con la explicación sinástica de cada una de las palabras, las secciones, vamos a ir al grano. Mira aquí. Sujeto. Eh, profesora, todo, eh, todo vendría a ser esto, predicado a lo demás, pa, 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 se parecen. Pero mira acá. Luego de varias semanas. Si tú tienes que estas comitas son comas apositivas explicativas, se supone que lo que está aquí debería ser una posición. ¿Ya? Pero, ¿cuál es la característica de la posición? Que te vuelve a nombrar, que te vuelve a mencionar a quién, a tu núcleo de sujeto. ¿Quién es el núcleo de sujeto? El presidente. Yo te pregunto. ¿El presidente es lo mismo decir luego de varias semanas? No. No. Ya. Ahí está la diferencia. Mira. Decirle a profesora el lenguaje, ¿no es lo mismo decir, Karina? Sí. ¿Sí o no? Acá sí es lo mismo. Es lo mismo. Ya, porque esta es una posición, pues. ¿Ves la diferencia? ¿Ya lo han notado, Emerson? ¿Ya lo han notado? Sí, pues. Todavía hay. Ya, ya. Ahí está. La recordé ya. Ya está. No es difícil. No es difícil. Pero sí te entiendo porque, ya sabes, en los profes, y yo lo he visto, o sea, bien marcado en los colegas, no voy a decir nombres, obviamente, pero sí. Ponen los ejemplos y ahí dicen cómo explicativas se pasan, cómo positivas se pasan, cómo se explica y se pasan, y no les explican esta parte, porque esta parte es fundamental, porque yo he visto a todos los estudiantes, cuando han llegado a una academia y me dicen, y yo les digo, ¿cómo son estas? Apositivas. Profesora, pero, ¿apositivas no es lo mismo que explicativo, que incidental? Son igualitas, porque, profesora, miren, miren, y su fundamento es este, ay, mire, con fundamento todavía. Hay estudiantes, o sea, que de verdad, pues, tienen fundamento y me dicen, profesora, mire, si yo no quito esto, igual la oración me dice lo mismo, y eso es cierto, la oración te dice lo mismo, cariño es alta, es lo que quiere decir la oración, pero para que no cometas ese error, fíjate primero qué elemento es este, qué elemento es este, la oposición, y esa oposición como opositiva, si no es oposición, porque acá no hay oposición, que es esto de lo de las semanas, profesora, en realidad el sujeto no es todo, en realidad el sujeto es el presidente, y profesora, ¿y qué es esto de acá, pues? Tiempo, circunstancial de tiempo, si es que analizas oración, pero no quiero confundirte ahorita, solamente quiero que te fijes en eso, si esto no es lo mismo al anterior, incidental, si esto es lo mismo al anterior, apositiva, ya está creo un poquito más claro, ¿ya? Espero que sí, ya, espero que sí. Bueno, cuando se nos acabó, chicos, todo lo que son tipos de comas, ya no hay más tipos de comas, profesora, pero están los tipos de comas en la comita efectiva, ya, así que, ah, mira, mira, antes de pasar a la comita efectiva, ¿qué tipo de comas son en todos los ejemplos? ¿Incentral o apositiva? Apositiva. Apositiva, claro, pues, el caballero de los mares es lo mismo a decir Miguel Grado, el portero es lo mismo a decir César, la chica del barrio, ¿quién es? María, ¿y quién es el cartero? Jaimito, ya, esa es como apositiva. O también llamada, ¿cómo se le llama la apositiva? ¿Otro nombre? ¿Qué tipo de aposición son, pues? Por las comas, ¿qué tipo de aposición son cuando hay comas? Explicativa. Explicativa, no, explicativa, profesora. Así, por favor, Anaí, esa aposita, de verdad, soy sorda, ¿ah? Tengo un buen oído, pero cuando, de verdad, cuando hablan tan soresito, de verdad, yo soy sorda literal, ¿ya? Vamos, así que, por favor, esa voz. Ahora, no te olvides que la comita también lo que va a hacer es separar el lugar de la fecha, eso creo que lo sabes desde el colegio, Madrid, espacio, comita, lugar y la fecha, el 13 de abril de 1960. Escribe el lugar de la ciudad, San Juan, la ciudad, Puerto Rico, el país, y la comita ejecutiva, la comita ejecutiva, eso no te viene aquí, pero por si acaso, ¿no? La comita ejecutiva es la que se torna a las interfecciones, ¿recuerdas? ¡Oh! Interfección. ¡Auxilio! ¿Verdad? Interfección. Ya, esos son sus pequeñas frases en tono exclamativo. Ya, esas pequeñas palabritas en tono exclamativo, eso es una interfección. Y las interfecciones, si las vas a meter en una oración, entonces después de la interfección, coloca coma, que es la popular coma, interfección. Profesora, pero yo también he visto interfecciones que no viene coma después. Ya, también puede pasar. O sea, cuando simplemente aíslas a la interfección y continúas con un enunciado, algo así como la, como el punto aparte, este de acá sería tu punto aparte, este de acá sería tu punto aparte y el que inicia con mayúsculas, sin la necesidad que habita ahí una coma, ¿por qué vamos a poner otra oración? No te va a venir eso, o sea, por lo que se complica la vida, ¿por qué eso no va a venir? Pero si llegas alguna vez va a venir, o en un caso, ves esto, y te pones una coma y dicen, ¿qué tipo de coma es? Interfección, porque esta es una interfección, está separando la interfección, nada más, ¿ya? Para acabar esto, profesora, los otros signos de puntuación, te voy a mandar un video para que tú lo veas toda la segunda parte, toda la segunda parte, ¿ya? Hoy día de hoy me quería abarcar a coma porque coma es fijo, o sea, sí o sí viene. Y finalmente no olvides suscribirte a mi canal profa.karinadíazapasa y seguirme en mi facebook, instagram y tiktok, también sigue las siguientes páginas educativas, nos vemos en un siguiente video.